Música ¿Qué haces Rubí? Voy a grabar mi barrio aquí en La Cañada para presentarlo en el festival de cine ¿Te ayudo? Pues sí, sujeta la cámara Hola, me llamo Rubí Este es mi barrio, ¿vamos a mi casa? Esta es mi casa, la más bonita que hay Vamos a ver a mi papá y a mi mamá Papá, mamá, no lo veo, agacharos un poquito No, no, mejor sentaros ¿Cuándo llegasteis a La Cañada? ¿Cuándo lleguemos? Pues... En el 2011 No lo sabemos si nos pilla el reloj o no Se vive a gusto pero a la vez no Porque yo te digo mucho aire Por la noche como haga aire Si llueve Si hace viento Te da miedo que se vuele el tejado Lo mejor para la cañada Yo creo que... Pues ayudar a la gente que está aquí Si nos pueden dar una vivienda Que nosotros pagamos Que no queremos gratis Gracias, mamá Tráeme el tomate de la huerta, anda Venga, vale Estos son mis amigos Esta se llama Vanessa Este se llama Diego Este se llama David Este se llama Ángel Esta se llama Sheila Esta se llama Sulami Esta se llama Zeke Este... Dani ¿Y esta? Carmen ¿Vamos a jugar? ¡Pitao! ¿Qué dices? ¡Ay! Por favor, me das la cámara Nos vamos, que llegamos tarde Vale Y ve, no vayas tan rápido A ver Hola, Tere Hola, Janeth ¿Qué tal? Hola, Tere Hola, Janeth ¿Te importa que le des alguna pregunta, Tere? ¿Quieres? Sí, sí, quiero ¿Tus vecinas también van al colegio tuyo? No, mis vecinas van al colegio de Vicálvaro Que Vicálvaro, mi cera pertenece a Rivas Y la cera de mis amigas pertenece a Vicálvaro ¿Qué dicen tus amigas cuando le cuentas que vives en La Cañada? Pues como que dicen que La Cañada es una cosa más barra Que hay muchos gitanos, que somos malos y todo eso Que se piensan que somos malos, vamos Gracias, Tere Vámonos, Libes Vamos a la casa de la señora Pilar a ver qué les cuenta Vale Pues aquí en La Cañada llevo viviendo 6 años Pero estoy empadronada en Madrid casi 20 años Pues bueno, pues para La Cañada Real Habrá gente que no quiere salir de aquí Pero hay otros que sí Pues yo abro por mí Por mis hijos Los demás no, porque no les pueden gustar Yo quisiera que a mis hijos Les daran una vivienda digna No es dada, porque ellos la van a pagar Que es un alquiler Y que salgan de aquí con sus hijos Para que tengan otra educación Libertad, vamos a ver a tu mamá y a tu abuelita Venga, vamos Yo llegué a La Cañada 18 años Tengo cuatro hijos Una libertad Alegría Ángel Y Ramón Llegamos aquí sin nada Los poquitos ahorros que teníamos Pues levantemos lo que tenemos Que no es mucho Pero estamos muy bien Nos sentimos bien en La Cañada La Cañada tiene mala fama Pero aquí de eso no hay nada Entonces lo que nosotros quisiéramos Que se quitaran esas drogas Que venden por ahí Y entonces a nosotros Nos miraban como nos tienen que mirar Nosotros no vendemos nada de eso Somos chatarreros Y entonces pagamos unos por otros Sin tener culpa Y queremos que nos pongan Nuestros alcantarillados Y lo que necesitamos aquí en La Cañada Que solamente en la carretera Sí han puesto la carretera Pero no han puesto un semáforo Para los niños No han puesto No tenemos luz Está todo oscuro Y necesitamos que nos arreglen Todo esto para nuestros hijos Y para nuestros nietos Mira Libertad Qué bonitos murales han pintado Sí, son de boa mistura Que está por toda La Cañada Mira un porqué Vamos a jugar Venga, vale, vamos Rubí, no te detengas Vamos a la casa de su caña Venga, vale, vamos Yo llegué a Cañada Rial En agosto de 2005 Yo vivo con mis padres Mis hijos Tengo dos niños Uno de cinco años La otra de un año La otra va al cole Pero la otra todavía es pequeño Claro, hay un sector Que tiene mala fama Pero no es nuestro sector Estamos contentos aquí Chicos, ¿tenéis los tomates? Sí, Rubí Los estábamos recogiendo Sí, aquí están Son de la huerta de mi tío Gracias, chico Libertad Llevaré los tomates a mi mamá Vale, vale Y los veremos en la casa del señor Rosario A ver, a ver Parece que esta casa Es la del señor Rosario Un perrito Bueno, aquí entró Llevaré a Cañada Rial aquí En el año 72 Vinimos aquí Porque hay una orden Franquista Que se llama Lo llamamos Y eso ocurrió Digamos Como un recargo de pólvora Pues el que no podíamos Teníamos por ejemplo Un dinero Para comprarnos Parcelas Porque los compañeros míos Se compraron parcelas Fuera de la cañada Porque marchaban bien Y se la podían comprar Y en ese momento No me había podido comprar Una parcela Y entonces Pues a oír Que se podía coger la cañada Para sembrar Las cosas Pues yo vine para acá Con unos amigos Los compañeros Y tracemos aquí Un trozo de terreno Y entonces A partir de ello Me instalé aquí En el sector 5 De la cañada Para el barrio Tenemos salida Pero del barrio Para aquí no Es un problema Principalmente Por médicos Por sanidad Cuando Me he encontrado Al alcalde Siempre me saluda Con agrado Y tengo conversaciones Con él Me atiende Porque siempre Que nos vemos Me atiende Yo también Y le digo las cosas Tampoco me callo las cosas La admiración Que queremos Todos los vecinos La mayoría Es que legalicen la cañada Porque hay cañadas Que están legalizadas Esta cañada En el barrio Bicálvaro Que es Que se junta Con la de San Fernando Está legalizada Porque yo Con 14 años Vine ahí A vivir A esa cañada Y hace Hace unos 30 años Que está legalizada Ese trozo Y es cañada Como esto Entonces ¿Por qué aquellos sí Y esto no? Muchas gracias María Te voy a quitar El médico ¿Qué haces Rubí? Pues nada Que voy a cortar Esta croca Es muy bonita Pues nada Seguido Yo llegué a la cañada Hace unos 40 años Y aquí se está muy bien Mi sexto se llama El sector 5 Pues yo vivía en Vicárvaro Esta zona me la conocía Porque soy cazador Y venía por aquí De caza Y vi que había Muchos trozos cogidos Con unas cuerdas En las siembras Y tal Y ya pregunté A unos señores Que estaban Teniendo una chabolilla Allí Y le pregunté Digo ¿Esto qué pasa aquí? Dice Bueno pues esto Ha salido en los periódicos Que se puede coger Para huertos Que lo ha dicho La mujer de Franco Y tal Y que cual Y a mí me gusta mucho El campo Me gustan mucho los huertos Me gusta mucho tal Y le dije a mi mujer Vamos a coger un cacho Si es así Y entonces pues Nos acercamos por aquí Estuvimos Vimos que aquí había agua Nosotros aquí Los vecinos Nos ayudamos todos Y todos estos señores Que son marroquíes Son extraordinarios De lo mejor Que yo me he echado la cara Como vecino Y como de ayudarte Extraordinario De la vía para abajo Donde pasa el tren Hasta la carretera de Valencia El primero soy yo El primer Que pasó aquí No había nadie Aquí no había nada En este desde luego Sector mío No hay nada De droga Ni de robo Ni de Nada de nada Nos veníamos aquí En verano Y los niños Parecían negros Se ponían negros Iban en manada 15 o 20 chiquillos Ahora nos vamos A la parcela de fulano Ahora nos vamos A la de citar Nosotros hemos hecho Huergas para pagar el agua Para pagar el agua No nos la cobra Porque no tenemos Cédula de habitabilidad Y ya me jubilé Y aquí estoy Hola Rubí Terminamos ya Estoy cansada Si me ganas Una vuelta al patinete Venga vamos Una treia Una treia Bueno ha ganado ¿Quieres decir algo? No gracias Pues vamos a entregar La película al festival Vamos Venga Oye la cámara Se te ha olvidado Vaya cabeza de amiga Tengo Es que tú eres la directora Yo soy la ayudanta Pues la fue recogido Y si no se ha grabado ¿Qué pasa? Pero que sí se ha grabado Hombre Pero que no se ha grabado A lo mejor sí ¿Y si no? Que sí Que no Que sí Que no pesada Que sí ¿No ves que se ha grabado Hombre? Bueno No ves que no se ha grabado 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 Gracias por ver el video.